Carolina Chávez, área de formación teatro, el principal aporte del arte y de la educación artística a la transformación de ciudadanía y a la construcción de sujetos, creo que el hecho mismo de que el arte es una experiencia interna que solamente lo pueden vivir los mismos seres, y al ser una experiencia interna y transformadora hace que ellos mismos se cuestionen acerca de su entorno, de su contexto cultural, de su contexto social. Cuando el arte entra en la vida de las personas, en la vida de los adolescentes, en la vida de los niños, en la vida de la sociedad en general, creo que el arte, a partir de las experiencias significativas, transforma a los seres a partir del mismo arte en sí, a construir valores, a construir formas de ver el mundo de una manera diferente.